como ya vieron en la introducción es un vídeo de una hp pavilion de 15 pulgadas notebook hp pavilion notebook 15 en la cual le vamos a cambiar el ventilador ya que este ventilador le cuesta trabajo girar entonces vamos a reemplazarlo por un nuevo el número de parte podemos encontrar como 81-2109-001 móviles para un hp 15 ab cualquier modelo 15 ab que comparta este es el número de parte es el número de parte y aquí lo podemos ver también no creo que no podemos ver el número de parte pero ustedes confíen es el mismo número de parte es la misma pieza un consejo para quitarle la tapa esta que te trae aquí para quitarle esta tapa y si se dan cuenta aquí viene unas muescas una entrada esta entrada aquí vemos que trae una mosquita que son para precisamente este cable para este cable y también del otro lado tiene otro cablecito entonces cuando le quieran sacar la tapa la sacan de aquí y la jalan hacia atrás tantito y ya sale no se les olvide también quitar estos los que trae aquí estos negritos que pues voy a quitar los primero no jaja pues como les decía que vamos a cambiar este ventilador y trae dos tornillos uno acá y otro de este lado este no lo trae así que nada más hay que quitarlos voy a quitar este otro ya lo quitamos como ven está duroso ya se había limpiado pero no no se corrigió el problema así que vamos a igual ya lo podemos desarmar después y como se llama de ponerle aceite para que sirva de repuesto del repuesto no pero bueno como podemos ver este es el viejo este es el nuevo y son iguales mismas muescas acá mismas muescas acá y pues ya vamos a prenderla ya no nos debería de salir ahí un mensaje que dice que el sistema que el ventilador está mal porque obvio ya funciona ahí está ya salió ya prende carga windows así que gracias por ver este vídeo y bueno acaban de ver en cámara lenta cómo se ve el ventilador ese ventilador nuevo ya funcionando ahí está girando obvio está girando no se ven las aspas como si se viera aquí en este otro me saben ahí detenidas estas aspas estas giran así que bueno gracias por ver este vídeo no se les olvide suscribir dale like y compartan compartan compartan